¿Qué ha habido racita? ¿Cómo están señores? Yo soy Malcapul y bueno raza, pues es junio y son fechas del E3, el E3, todo, todo el show ya se está moviendo, si no sabes que es el E3 carnal, bueno, pues digamos que es la feria de videojuegos más grande que existe, es acá el show de shows, el show que todo mundo espera para enterarse lo nuevo que llega en la industria, que juegos van a salir, con cuánto nos lo van a ensartar, cuánto nos va a doler la cartera durante todo el año, que nuevas consolas va a haber si es que hay nuevos dispositivos, incluyendo de PC, de todo, entonces es un show inmenso, 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 y bueno raza, todo el PEX empieza a partir del día de mañana, que es la primera conferencia, que es la de Electronic Arts, que es a las 2 de la tarde de México, y bueno, este video raza es para invitarlos, voy a estar pasando las conferencias, vamos a estar discutiéndolas, tanto en el chat, como acá a su servilleta, vamos a estar viendo todas las conferencias de Microsoft, de Ubisoft, de Sony, del que se deje, para ver qué es lo que va a llegar, si vale la pena, opiniones en conjunto de los juegos, sabes que al Capón, es que no vale la pena, es que si va a la pena, a ver qué cosas nuevas nos traen, en lo personal raza, yo espero The Last of Us 2, espero algo nuevo de God of War, que pongan un poco más, que nada más nos soltaron como que un pedacito de que iba a ser el nuevo God of War, pero no hay tanta, tanta información, en fin, yo creo van a salir bastantes, bastantes juegos, vienen cosas nuevas de Ubisoft, viene el nuevo Assassin's Creed, este, de EA probablemente anuncien otro FIFA, y bueno, en fin, de muchas, de muchas empresas, vamos a tener el Call of Duty, el World War 2, vamos a tener Destiny 2, en fin, muchos recuerdos, pero bueno, lo importante raza son las conferencias, las conferencias se están pasando en el canal de Twitch, ahí van a poder ir a mi canal, a veces es difícil, porque muchas no las traducen, no las ponen en audio latino, pero bueno, aquí su servilleta va a ser la función de traducirles, para que ustedes entiendan todo y no tengan absolutamente que esforzarse en nada, por decir, que chingada está diciendo ese chino, que chingada está diciendo ese viejo, que chingada está diciendo ese wey, para eso voy a estar yo, y bueno, del 13 al 15, me aparto, me aparto de mi estadía, aquí en mi mansión, en Monterrey, y me voy a Los Ángeles, me voy al E3, ahora sí me voy al evento, el evento, la exposición, realmente comienza, es del 13 al 15, y ahí es donde, donde se muestra todo, vamos a tener la oportunidad de grabar, como el video que están viendo aquí atrás, vamos a tener la oportunidad de probar bastantes juegos, de jugar bastantito, Call of Duty, por cierto, y Destiny 2, y ver qué más hay, y bueno, lamentablemente del Death Stranding no va a haber nada, pero del Red Dead Redemption 2, sí va a haber, entonces, yo creo que va a estar, va a estar muy emocionante, y pues bueno, allá vamos a estar echando de madre, como saben, allá va a estar el güero, va a estar el Fede, va a estar Duxa, va a estar Viner, y muchísimos, muchísimos más, para hacer cosas divertidas, y entretenernos bastante, ok, así que bueno, raza, yo los espero, si tienen dudas, aquí en la descripción, les dejo los horarios de las conferencias, cuando son de acuerdo a la hora de México, nada más busquen en sus países, generalmente, en Argentina son 3 horas más, en España son 7 horas más, y pues la hora del Pacífico, si estás en Tijuana, en el Donkey Show o por ahí, son 2 horas menos, entonces, este, ahí nos vamos a poder ver en Twitch para platicar, vete comprando tu botanita, carnal, porque se va a poner muy buena, y nos vamos a llenar de información, y vamos a llorar juntos lo que nos espera, así que racita, los veo.